Hola mis chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal Si son nuevas chulas no se olviden suscribir para que sean parte de la familia chula y la familia chula siga creciendo No olviden tocar la campanita para que no se pierdan de ningún video Y obvi si son parte de mi hashtag chulafiel No olviden dejar su comentario acá abajito diciéndome que dejarlo hacer para ver este video Denle like al video para saber que todas mis chulas me están apoyando Y hoy mis chulas les traigo un video que ustedes se pidieron Les pregunté en el video de mi unboxing si querían que empezara o si grabara el video usando la nueva cajita de Ipsy Yo no se ustedes, no se si están informadas, tal vez no vieron mi ultimo video, tal vez no vieron esa parte Tal vez no saben, tal vez si saben, pero Ipsy acaba de sacar una nueva caja Nueva caja de suscripción que se llama Ipsy Glam Bag Plus Esta caja cuesta 25 dólares, a lo que investigué cuesta 25 dólares Y es una caja donde ahora puedes recibir productos del tamaño normal Que son full size products, que son 5 productos Que es algo muy diferente a lo que han hecho antes Antes la caja o la bolsita costaba 10 dólares Y te mandaban productos de tamaño sample size que son mucho más chiquitos Mucha gente siento que dejó de interesarles eso Porque sacaron otras cajitas con productos grandes Pagando un poquito más Personalmente siento que esto es algo súper grande de Ipsy Creo que vieron tal vez lo que estaba pasando con la bolsita de 10 dólares Tal vez la gente ya no estaba tan emocionada Porque querían productos un poquito más grandes Ustedes díganme en la cajita de información Si tienen una suscripción de belleza Sea BoxyCharm, sea Ipsy, sea Sephora, Allure Oh my God, hay tantos Ya, ahora hay tantos Antes era solamente Ipsy Ahora hay muchísimos Entonces creo que es por eso que Ipsy sintió Ok, necesitamos reinventarnos Y sacó con la Ipsy Glam Bag Plus Si vieron mi video de unboxing Entonces vieron el desastre que me llegó Que fue esta caja Como pueden ver la caja ya está Se ve que estaba aplastada la caja Y guardé todo porque les quería enseñar Por si no lo han visto Llegó mi Morphe Palette Que llegó hecho pedazos Look it at Hecho pedazos Llegó mi rubor de Tarte Que también estaba hecho pedazos Aquí está todo el vidrio Mandé un correo y les dije Hello, please, ayúdenme Me llegó quebrado todo Y entonces fueron muy very nice Me mandaron otra bolsita Y adentro venían las cosas que estaban quebradas Venía lo nuevo Así que hoy vamos a probar Todo lo que está en la cajita Vamos a ver qué tal Precios y todo ese Como les conté Esto todavía no sale Creo que sale a finales de este año Para que estén busas capuruzas Porque siento que esta va a ser una muy buena caja Así que denle manita arriba a este video Dejen su comentario acá abajito Diciéndome si quieren que convierta esto en una serie Me van a regalar 6 meses de esta suscripción Que estoy muy emocionada Porque puedo probar todo y grabar este video Si ustedes lo quieren ver Denle manita arriba al video Para saber si quieren esta serie Y vamos a empezar So, lo primero que vi en la caja Fue este papelito Dice algo nuevo Viene a Epsi Estamos súper emocionados De platicarles sobre Glam Bag Plus En una nueva suscripción Donde van a recibir 5 productos De tamaño grande De marcas grandes Dice que marcas que ustedes aman Dice que va a lanzar a finales de este año Pero dice que nosotros en Epsi Somos gran fans de ti Te mandamos la caja Y vamos a mandarte 6 meses De membresía Gratis So La caja que ustedes van a recibir Oh my god Vidrio por todos lados Así se va a ver la caja Como les dije antes La bolsita de Epsi Venía en algo así Que era la bolsa de 10 dólares Lo que les llega como el Sample size Ahora va a ser oficialmente una caja Epsi Cuesta 21 dólares Epsi Glam Bag Plus Cuesta 25 dólares Hay una diferencia ahí No sé Tal vez No sé si Epsi Tal vez vaya a tener Productos de alta Más alta gama Que Epsi Para ver donde se van Esos 4 dólares Alguien puede estar como Prefiero pagar 21 que 25 So Estoy muy interesada De ver Lo que va a traer Epsi Al contrario de lo que trae Epsi Tal vez marcas diferentes I don't know So ahí tienen todo el rollo Sobre esto Díganme también en los comentarios Si quieren que haga Grabarles BoxyCharm Vitamina E It smells very delicious De esta marca Se siente como un hidratante Como grueso Like luxurious Huele como a naranja Creo que eso es como la vitamina C Por eso huele como a naranja Oh it smells so good Huele delicioso A mi me gusta hidratantes Que me dejan mi piel así Como super luminosa Porque hay días que no quiero usar maquillaje Y solamente Quiero usar un hidratante Que ayude para que mi piel Se vea radiante Así que este me encanta This is very nice Voy a aplicarme mi base Y hacerle mis cejas Porque no hay nada de eso En la cajita Y ahorita regreso Ok mis chicas Ya tengo mi base Y mis cejas Y les tengo que decir Ok Normalmente Esta base Es una base luminosa Es la Lumi Too Match La que me está encantando Pero siento que con el Con el hidratante Se ve aún más luminosa mi piel Así que si tienen piel seca Creo que les va a encantar Este hidratante Ok Ahora vamos al siguiente Que es La paleta de Morphe Ton 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 Esta es la 15 15H Happy Hour Y esta Esta paleta Cuesta normalmente 15 dólares Dice que es una paleta Que puedes usar Durante el día Y que también Puedes usarla en la noche Así que vamos a abrir Esta paleta Para ver Ni le puse atención A la otra Porque cuando me llegó Rota I was like Ah Solo le puse atención Pero miren nada más Esta paleta Está hermosísima Algo que me encanta De los Morphe palettes Es que viene con este Espejo Totototote Tan grande Normalmente el espejo Es caro So Se me hace como algo Súper padre Que la paleta Cuesta 15 dólares Y viene con este espejo Tan grande Viene con 15 diferentes Sombras Y viene una buena variedad Creo que es algo Que puedes usar Como dice Durante el día Y también agregarle Como estos tonos Un poquito más oscuros Para hacer como un Smokey eye O si quieres algo Un poquito más rojizo Más rosita Tiene todo eso O si quieres algo Básico Voy a empezar Con este color aquí Que es el Water Mixer Mixer Si tiene fallout Si se levanta El polvo Como pueden ver Si Miren Eso es Normal Casi ya En todas las paletas Vamos a empezar Con ese tono Y ese va a ser Nuestro color De transición Que es como Un color Duraznito A mi personalmente Me gustan Las sombras De Morphe Las paletas Siento que son Muy económicas Y para el precio El producto Es bueno Yo sé que han tenido Problemas Con ciertas paletas Donde los Los colores No pigmentan bien O no se pueden Difuminar Pero eso puede ser Como de Ocasión en ocasión Pero normalmente Las paletas Son buenas Ahora voy a agarrar Este color aquí Que es Snap Y eso lo vamos a aplicar Directamente En la cuenca Siento que este color Está muy Muy bien pigmentado Y se difumina bien A veces Aplicas el color Y cuando lo empiezas A difuminar Se desaparece Como pueden ver Esto no está pasando Con este Y vamos a agarrar Este color Que es Spritzer Y ese lo vamos a aplicar En el párpado That is nice A veces estos colores Estas sombras Con el dedo Se aplica mejor Que con una brocha Y ahora Para el lagrimal Vamos a agarrar Este color Que es Hotspot Y con eso Vamos a iluminar El lagrimal Voy a agarrar Un poquito de este Me hubiera gustado Que este Iluminaría Que iluminara Un poquito más Vamos a agarrar Este color On the rocks Y este es como Un color piel Y este va a ser Para iluminar El huesito De la ceja Alright Y esta es La paleta Mis chulas A mi personalmente Me gusta la paleta Vamos a Voy a usar mi corrector Y ahorita regreso Ok Ahora si Ya que tengo mi corrector Vamos a agarrar Mixer Y Snap Y esto lo vamos a correr En la pestaña Inferior Para que no se vea Muy pelona Quien más escucha Una canción Y luego la tiene En la cabeza Todo En la mente Todo El santo día Así estoy ahorita Ok Ahora si Vamos a usar El rimel Que viene en la caja Y este es El Buxom Mascara Buxom Lash Mascara Dice que Viene con Vitaminas Y que no se les Como Clump No se les hace Como Pestañas de araña Así que vamos a probar Este Y este viene En De seguro Es negro Esta cuesta Normalmente 20 dólares Así que vamos a probar Este rimel Creo que he probado Este rimel La verdad Siento que lo he probado Pero no me acuerdo Dice que puedes aplicar Las capas que tú quieras Vamos a ver si es cierto Normalmente a mí me gusta Aplicar varias capas Siento que separa Las pestañas Las separa bonita Las pestañas No están como Todas pegadas La brocha Siento que es un buen tamaño No está ni muy grande Ni muy delgada Lo que sí me gusta Es que no se pegan Porque a veces Que te aplicas El rimel Inmediatamente Se pegan Oh my god I hate that Vamos a aplicar Una segunda capa Wow Ok Buxom I like this Separa muy bien Las pestañas Se ven largas No se pegan Que es lo que me gusta Y también me gusta Como se ven Las pestañas Inferiores So plus plus En el rimel Ok De último En la Bueno No de último Pero de último De maquillaje En la caja Todas las marcas Que vienen en esta caja Son muy buenas marcas Todas estas marcas Las encuentras En Sephora Bueno Menos Morphe Creo que Morphe No más está en Ulta Pero viene con este rubor Y este es El Amazonian Clay Captivating Blush Y este rubor Cuesta 29 dólares So vamos a aplicarnos Un poquito De esto Voy a agarrar esta brocha Porque no quiero mucho rubor Wow O sea como Una ropa adecuada Para este look Y tenía pensado Ni sabía que Como me iba a maquillar Ni lo que venía Los colores que venían Oh This is pretty Creo que si lo aplicas Con una brocha Como esta Que está como Sueltita Es mejor Así no aplicas Tanto rubor Ok A mi personalmente Me gustan Los rubores De Tarte El Amazonian Clay Que creo que son buenos Rubores Este color me gusta Ok También viene en la caja Esta crema Que es la Sol de Janeiro Y esta es La Brazilian Bum Bum Cream Esta crema Huele de Deliciosa Deliciosa Yo tengo la grande Les quería enseñar Este es el tamaño grande Esta cuesta 45 dólares Esta cuesta 20 o 25 dólares Lo que no entiendo Es porque pusieron Que esto tiene Un valor de 45 dólares Porque esta no cuesta 45 dólares Esta es la chiquita Y el valor de la chiquita Creo que es 20 o 25 dólares Esto se me hizo Un poquito raro Porque si hubiera sido Esta Entonces entiendo Pero es la chiquita So That was a little sneaky Pero esta es la crema Así es como se ve Hidrata muy muy bien La piel Y huele Deliciosa Cuando me salgo de bañar En las noches Y me aplico esto No hay una vez Que lo bueno diga Oh my god Hueles tan rico It smells so 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 good Si no agarran la cajita Y quieren una crema Que les va a durar El olor de la crema Que hidrata bien la piel Esta es muy buena Me encanta Y él la está usando Y cuando me dieron Esta chiquita I was like yes Porque quería algo chiquito Así para viajar La última cosa Que viene en la caja Es esta bolsa Yo sé que con la Epsi Glam Bag Siempre viene como Una bolsita Donde viene todo Esta es la bolsa No sé si cada caja Va a tener una bolsa Esta parece como Un make up bag O sea es de buen tamaño Se siente bien De buena calidad Aquí enfrente dice Ipsi Y aquí le puedes poner Algo también I don't know It's cute No sé si cada caja Va a tener su bolsita But that would be cool Es como otro toque Y eso es todo Lo que hay En esta caja En este mes De Ipsi Glam Bag Plus Mis chulas Quedé muy contenta Creo que si ustedes Ordenan esta caja Cuando esté disponible Porque ahorita Todavía no está disponible Creo que les va a encantar Porque especialmente Si quieren crecer Su colección de maquillaje Esta sería una caja Perfecta Voy a aplicarme Un poquito de glow Porque su chula O sea su chula No es chula sin glow Como dicen mis chulas De la página De Facebook Hay una página Que mis chulas Tienen en Facebook Si quieren ser parte De esa página Siempre están poniendo Cosas súper bonitas Gracias a todas mis chulas Que corren estas páginas Se los agradezco La verdad De todo corazón Que se tomen su tiempo De hacer esto Si quieren ustedes Ser parte de eso Pueden seguir la página En Facebook Pero Ellas siempre dicen Una chula sin glow No es chula That's right That's right Así que así es como quedó El maquillaje Como les dije Quedé súper contenta Con todos los productos Les recomiendo esta caja Vamos a ver Lo que trae La siguiente caja Denle manita arriba Si quieren seguir viendo Esta serie Donde pruebo los productos Y hablamos de la cajita No se olviden de darle like Al video Dejar su comentario De amor Acá abajito Y nos vemos En el siguiente video Bye Oh my goodness No mencioné que este video Eran martes de maquillaje Pero ustedes saben Martes de maquillaje Hola mi hermana Hello hermana Hello Yo voy a aplicarme Mi base Y ahorita Oh Oh my goodness Se me paró el corazón Pensé que no estaba grabando De esta marca O sea vamos a empezar No Por qué Guay De mujer de carne y hueso Para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más El siguiente que es La base No No es la base No es la base